Este es Juan Agüero Busnoza de 86 años. En los últimos 70 se ha dedicado al arte de las letras, la pintura, restauración, esculturas y otros oficios. Hoy llegó hasta los pies de la imagen de la Virgen de Lourdes en el Cerro Cristo del Maipo para intentar, desde su mirada y apoyado por una lupa, formarse una opinión acabada y certera respecto del episodio. Bastaron solo unos minutos para que el especialista, conmovido por la experiencia de enfrentar su rostro con el de la Virgen, afirmara que el evento se trataba de un verdadero milagro. Nacieron del párpado. ¿Son reales según usted? Sí. ¿Son reales? Nacieron del párpado, son originales. ¿Cuántos años trabajando, restaurando? 70 años. Tengo 86. Sorprendidos por su tajante respuesta, persistimos en preguntar qué motivó su veredicto, que era tan concluyente, llegando a generar incluso un grado de molestia en el experimentado restaurador. ¿Qué le dice exactamente que son reales? Porque nacieron dentro del párpado y no están hechos con pincel, no están hechos a mano, nacieron naturales. No tengo, mire, estos son naturales. Así nacen del párpado. ¿No hay manipulación de acuerdo a lo que usted ha podido comprobar? Sí, no hay. Son originales nacidos del párpado. ¿Cómo lo calificas esto? ¿Como un milagro? Sí, un milagro. Tras la contundente respuesta, los propios devotos de la Virgen, allí presentes, dieron crédito a la conclusión de don Juan Agüero, desestimando cualquier cuestionamiento al fenómeno sobrenatural o denominado milagro, como lo definió el especialista en imaginería. He sentido también el mismo estremecimiento al comprobar o al saber de que en verdad, claro, esto requiere investigación, por supuesto. De primera me he mostrado un poco aséptico a que pensé que le podían haber inyectado algo, pero hoy estoy mirando y creo que sí es válido. Me parece impresionante para el mundo creyente, algo que debe ser notorio para ellos. Mientras continúa el peregrinar al santuario, el crédito al episodio suma y suma fieles que llegan hasta la imagen para orar y acrecentar su fe. Sin embargo, y más allá de cualquier cuestionamiento a este suceso y a la afirmación de don Juan Agüero, será la ciencia la que deberá pronunciarse y dar su última palabra.